Trae dos, donde arriba del fondo y las de misielas El hoy día me pegue un calor, pues se lo verga La motel se entre pierna, esmeroso de pimenta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Me voy con la tensión, pues esto es la metra y extra La mejor tercera es el que está en la camioneta Me puse de la barra y traba a caer la jeta Y sabes que me respetan Si yo pa'lante la ventrilla se revienta Me llevo a tu demora, directo a cinco letras Eh, directo a cinco letras En la moja, vi un recuerdo de ti En sala soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la flor y pa'l gato que te aleje de ti Que no se asome porque Parcos con arriba del congo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un calón, pues es lo verga La mota en siempre pierna, medio azúcar y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Ta, 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 ta Se viene y ni la piensa Batitas de oro pa'l jale Y un escar que jale Con pornos y fales Dólar los costales Dando bien en tal El barrio está en vuelo Parme hacia hacia un lado Si me ven bien montado En mi mojave yo me acuerdo de ti En sala soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la flor y pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Hay tostón arriba del congo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un calón, pues es lo verga La mota en su entrepiena, medio azúcar y te menta Quiere que se lo despeda en camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Mis tocilia 17, ¿qué es lo que pase? Quiere que se lo slightes de! Quiere que se lo despeda en camioneta Quiere que se lo desea Quiere que se lo desea Quiere que se lo termine Quiere que se inconveniente